Solo basta una sospecha. Ha llegado la hora del fin de los grandes detectives. Para que José Pablo decida investigar a fondo todo lo que el cine nos quiere decir. La tarea de inteligencia está en el cerebro del detective, no está en la tortura y en la información que se saca del otro. El pasaje de Holmes a Jack Bauer es el pasaje de la lupa a la picana eléctrica. Cine Feynman, domingo, 23 horas, por 360 TV.